hola soy mario profesor de guitarra de drum center hoy les traigo un pequeño ejercicio titulado arañitas este ejercicio nos va a permitir tener una mejor coordinación y una mejor postura en el mástil vamos a trabajarlo con el metrónomo a 60 bits y empezamos desde el traste número 7 de la guitarra teniendo en cuenta que vamos a utilizar estos dos dedos para tocar las cuerdas y empezamos para este ejercicio es necesario que al cambiar de cuerda vayamos subiendo poco a poco y uno a uno los dedos sin perder el tiempo esto nos va a ayudar a corregir tanto la postura como la coordinación de los dedos al terminar podemos continuar el ejercicio devolviéndonos en el mástil esto nos va a permitir que entre más nos vayamos acercando al clavijero los trastes son más grandes y nos van a permitir abrir los dedos cada vez más es necesario tener en cuenta que debemos empezar despacio para tener una buena técnica y esta es la prueba yo y la prueba que hay que hacer es sí que sí que se ha llevado en cuenta de que el suerte le da química les da ya no los dedos a ponerse una buena técnica y la prueba que hay que hacer es porque no equivale o que hay que hacer Espero les haya servido este ejercicio Y nos vemos en un próximo video Drum Center, tu amigo músico